Te enseño en este vídeo cómo puedes tratar una facitis plantar cuando hay pie plano. Cuando tenemos una persona con pie plano, la facitis plantar está más tensa porque la arqueología inmediata cae y la pone en tensión. Entonces, es mucho más fácil que en estas personas la facitis plantar sufra fuerzas de tensión. Este vídeo está al final y guárdatelo porque te voy a dar unos ejercicios que son claves para las personas que tienen facitis y pie plano. El primer ejercicio se llama Tower Curl, pero hay que hacerlo con pesas, que aquí nos sirven las mariconas. Y con esto se fortalece bien la planta del pie. El segundo ejercicio es una flexión plantar del primer dedo contra resistencia. Es un isométrico que se pide también que eleve el arco longitudinal medial al mismo tiempo. El siguiente ejercicio es Short Foot, pero ojo al detalle. Tiene que apoyar la cabeza del primer meta. Las personas que tienen pie plano tienden a elevar ese primer meta cuando hacen el Short Foot porque su peroneo largo no está suficientemente fuerte y, por tanto, no estabilizan. Así que es importante la cabeza del meta. Hay que trabajar la fuerza en aducción porque de esta manera va a ayudar a que haya un mejor mecanismo de windlass. Y, por supuesto, hay que trabajar la fuerza en flexión plantar, tanto de los dedos como del tobillo. Y ese boli está ahí para evitar que haga una pronación al caer. O sea que es súper importante. Así es como se trata la facitis plantar y cualquier patología, sabiendo qué le ocurre a tu paciente de verdad y con una buena valoración. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Quieres que te ponga más como este? Pues escríbeme aquí, facitis plantar. Ya está aquí mi primer libro en formato papel.